Anuel le sigue faltando el respeto a su novia En la biblia lo dice que no hay hombre bueno sobre la parte de la tierra Nadie en su sano juicio aceptaría que su pareja esté hablando de su ex Pero Anuel no se saca de la boca a Karol J Puse que se la dediqué a Karol porque es que pensé en ella, pensé en ella Y el muy hombresote dice que ella es quien no ha podido olvidarlo Y que incluso lo sigue amando Ay por Dios Pobre Lauri En lo que se metió Y todo después de que Faye hiciera una entrevista Donde decía que la mejor canción de track era la de Buck Bunny llamada Diles Y como siempre Anuel no se aguantó Y se quiso meter en seco donde no debía Porque le respondió al percho diciéndole que su mujer todavía lo amaba a él Eso pasé mucho tiempo pero es algo que repetiría Tu mujer me ama Cap No le sirvió de nada Porque Karol J no lo volvió a buscar nunca más Permitir que en la vida yo me vuelva a sentir como yo me sentí ese día, me sentí horrible y me sentí muy mal Incluso consideran que es una falta de respeto de parte de Anuel Que todo el tiempo esté recordando a la bichota aún sabiendo que tiene una relación Porque no le presta atención a lo que pueda sentir la venezolana con todo esto Y si en verdad fue una falta de respeto de la compañía Y si no en cambio se aprovecha de las situaciones para el marketing de su carrera Aparte le dicen que él está preocupado por el bigote de Faye No lo entiendo en verdad porque no me veo el bigote con la barba entiendo ya De llegate Y que lo único que no sabe es que ese bigote le hace muchas cosquillas a Carolina Que debería superarlos Porque ellos ni siquiera saben de su existencia O de lo que ha venido haciendo ¿Será que no soporta que le esté yendo tan bien? Que sea uno de los artistas más escuchados en el mundo Ya que mientras el colombiano ha tenido una exitosa gira en Europa Anuel solo está cantando en festivales Y ni siquiera se ha atrevido a sacar un álbum Pero mejor quédense que esto se pone más bueno Porque a Anuel no le bastó con decir que la nena de Medellín Lo seguía amando Y si no en cambio le dejó claro a Faye Que él llenaba todos sus conciertos Y que sus fans cantaban sus canciones completas Pero que el Percho era un cantante de Tik Tok Donde solo escuchan sus temas por 15 segundos Lo único que sabemos es que el único que se inventa millones de películas Es el Boricua Porque mientras él está preocupado por lo que dice el Percho Ellos están disfrutando de ese amor que es envidiado por todos Estas actitudes de Anuel AA han llevado a muchos a preguntarse Si realmente ha superado su relación con Karol G Porque en realidad es muy extraño Que después de tanto tiempo siga diciendo estas barbaries Y algunos creen que el trapero puertorriqueño No ha podido aceptar que la cantante haya iniciado una nueva relación Con un hombre como Faye Por eso no han dejado de hacerle memes Ya que creen que está enamorado en secreto del paisa Y demuestra que siempre está siguiéndole el rastro No, yo no conozca a Faye Yo nunca lo conocía Así que nunca lo he visto en mi vida Porque a Emanuel no lo bajan de sobrevalorado y presumido Ya que no soporta que alguien tenga más éxito que él De hecho, varios rumores apuntan a que Anuel terminó su relación con la colombiana Porque no aguantaba que su mujer brillara más que él Ya que en aquel momento la carrera de Karol G estaba empezando a tomar mucha fuerza Y cuando quiso arrepentirse ya no pudo Porque hizo muchas cosas que terminaron dejándolo muy mal ante todos Desde ser un mal padre Hasta de querer jugar con los sentimientos de las mujeres Y claramente la colombiana no iba a seguir en ese círculo Además, después de ver todo esto Le han enviado mensajes al boricua Donde dicen que le llegó el karma Y que ahora el único que está sufriendo es él Incluso que debería darle el puesto a Lauri Y de esa forma cerrar este capítulo en su vida Que ya ha pasado de moda Con decirte que ni siquiera Yailin lo volvió a nombrar Así que la colombiana mucho menos Y es mejor que deje de estar soñando con Faye Porque el paisa ya tiene lo que tanto quería Y es ese el dolorcito de Anuel